Hola a todos, estoy en Querétaro, vine a la expo Querétaro Emprende. Vamos a alcanzar aquí a un amigo y estoy aquí viendo la vista. Hola a todos, estoy en Querétaro, 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 estoy en Querétaro. ¡Mario! ¿Cuál es para el pasaporte? Estos ¿Están hechos a mano? ¿Cómo se llama este tipo de bordado? La técnica es Silvan ¿Y el estilo? La técnica para bordar es Silvan Y son otomis de la Sierra de Querétaro Los que los forman ¿Qué tal? ¿Y cuánto cuesta uno de estos? Este es 250 ¿Y qué? Grabando ¿Por qué grabando? Un documental Están bonitos ¿Tú los haces? Sí, trabajamos con las artesanas Que son las que enseñaron a bordar Mira, te puedo dejar mi tarjeta Y después te pasan contacto Este De el cuello de lava para los ¿No se están en Querétaro ustedes? Sí Sí Llegando ¿Cú? DToo Entonces, esa memoria Lo Mendez ¿Ustedes imprimen el silicón? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es como una pulsera de silicón? ¿De estos momentos? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Sí puede? ¿Sí? ¿Sí?